En esta temporada, los bosques del oriente de Michoacán se visten de un característico color anaranjado y negro que le otorgan millones de mariposas monarcas que acuden a este refugio a invernar y reproducirse a cumplir su ciclo biológico. La migración anual del Epidóptero, su vuelo por más de 4.000 kilómetros, es uno de los más grandes espectáculos de la naturaleza que se ha convertido en atractivo turístico. Vemos que es un santuario muy bonito, que tiene mucho pino, mucha vegetación y que es algo pues ahora sí que inexplicable la experiencia que se vive aquí porque vemos aquí la grandeza pues de Dios, la grandeza de la naturaleza. Y son maravillosos. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Sí, mucho, mucho. Es un paradiso. Rodeado de pinos, oyameles y cedros, sobre el Cerro del Campanario, se asienta la más grande reserva de mariposa monarca, el Santuario del Rosario, en el municipio de Ocampo, en Michoacán. El santuario formaba parte de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, un área protegida y reserva natural de 56.000 hectáreas en Michoacán y Estado de México y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2008. En la zona que se abre al público se ha habilitado senderos para el avistamiento. Los coloridos insectos llegan a finales de octubre y pasan el invierno en las copas de los árboles, agrupadas cubriendo los troncos y ramas, como una manta naranja y negra, con la aparición del rayo de sol, se dejan ver mientras revolotean. Es un insecto cuya belleza colorido e importancia como agente polinizador y factor de equilibrio ecológico son relevantes por lo que se trabaja desde diversos frentes para preservarla los ejidatarios. Estamos organizándonos aquí un poquito más para que la mariposa vaya incrementándose más aquí. Estamos participando, mejorando las condiciones del bosque con la reforestación y mejorándonos aquí entre nosotros, organizándonos mejor para darle un mejor servicio al turista. También el personal de la Reserva de la Biosfera y de Organismos Internacionales. Trabajamos tres líneas de acción, que es manejo de áreas naturales protegidas, manejo de fauna silvestre, educación ambiental. En el programa de educación ambiental tenemos uno bien específico, hablando de que estamos en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que es proteger el corredor migratorio de la mariposa cuando entra a México. La ambientalista explicó que desde que ingresan a territorio nacional se les da seguimiento y se han emprendido diversas acciones para proteger al epidóptero en su trayectoria. Desde Coahuila, que es su primer puerto de entrada, ya empiezan a estar protegidas. Trabajamos con la Secretaría de Comunificaciones y Transportes para que nos pusiesen señalizaciones en los lugares de cañón donde pasaban las mariposas así y como las vas a ver volando ahorita, pero a nivel de vehículo, en donde el lema era si ves mariposas monarca volar a 60 kilómetros debes viajar. A finales de febrero, cuando la temperatura aumenta y los días se hacen más largos, las mariposas monarcas comienzan a aparearse. Posteriormente inicia la extracción de alimento de los néctares de las flores para preparar el recorrido de regreso que inicia a principios de marzo, cuando grandes grupos de mariposas levantan el vuelo simultáneamente rumbo al norte del continente. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.